Con las microcorrientes Nesa lo que he visto es que no solo se atiende el dolor que tiene el paciente, sino que además se trata de manera complementaria todo tipo de problemas que yo creo que se ven muy beneficiados con las microcorrientes de Nesa. Mi nombre es Juan de la Cerda, soy médico, traumatólogo y cirujano ortopédico. Desarrollo mi actividad profesional en mi clínica de traumatología y fisioterapia y trato pacientes de traumatología con problemas del aparato locomotor, del sistema musculoesquelético. Intento tratar de manera integral, desde que entran por cualquier dolencia a intentar solucionarle por la metodología menos invasiva, utilizo medicina regenerativa con este fin y en los casos en los que hay que operar intento utilizar las técnicas más avanzadas, técnicas de cirugía mínimamente invasiva con abordajes novedosos para solucionar el problema del paciente y luego me gusta poder ayudarles en la recuperación de esas dolencias o de esas cirugías con la fisioterapia y también con la readaptación deportiva. Y aquí es donde entra Nesa en todo este tratamiento del paciente y que creo que puede ayudar de una manera impresionante porque trata al paciente como una terapia más que se añade a todo el repertorio que ya tenemos y que creo que aporta un punto de vista que quizás nos estuviera atendiendo antes de que apareciera la técnica de las microcorrientes de Nesa y que yo en mis pacientes mi experiencia es que está ayudando de una manera espectacular. Mi especialidad es una especialidad que está en constante evolución, siempre salen cosas nuevas. La tecnología Nesa yo creo que ha venido para un poco revolucionar toda esta recuperación de los pacientes. Yo creo que ha venido para quedarse. Parte de lo que conseguimos con esta tecnología es acelerar su recuperación y eso hoy en día en el tiempo en el que vivimos que todo el mundo quiere las cosas para cuanto antes pues yo creo que es importante también. El éxito yo creo que significa alcanzar los objetivos que tú te hayas marcado en una determinada tarea.